La cordillera de los Andes data de así millones de años. Calculamos su edad sometiendo pequeñas láminas, finísimas, altas temperaturas para que liberen el agua que tienen y al evaporarse nos señalan la edad geológica de las montañas. Estos titanis, achachilas protectores, dioses semidioses, una vez caminaban como hombres por la tierra. Se cuenta que en la juventud, la actual Mururata e Illimania, hijos de Tatamalco. ¡Gracias! 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 Tata Huilca Nairac Pacha Saita Silitua Uqamaraki Nayeta Keja Pachaja Puriníwa Ilimanjarujan Parajajo Puriníwa Ilimanjarujan Parajajo Chamapa Maita Jamaraqui Ampacha Huilca Nairacto Semana Aksaranya Tunguachamaka Arumaja irpitu Ylimajanja Yakisiña Yakisina kliujutitu Maki, maki Aka bachakutanka Kanihwa Nyanka Sahararuja Jijatanin Mungti Ilimani Nayaruhah Nayaruhah Khila matwa Khiliri matwa Nayaruhah Nyangakanya mawa Nuktasis kukumaya Hacakoyu Hilata Kunanyangka sakhrasa Umleyum Nayak Kuma ruhliakumawa Nayak Wawadana Hakabajat amtasati Iguimani, ¿cómo es Lurianyani? Hachakoyo hilata hilirihilata, anatasinyani akaurakeha humankaniwa, kawanteha hunata utirinakawa, hapakani aka chikanja, kani kamasakiwa keparata. Nayawa, akachekuratu tayirita, akachikana hakiri hakinaka ukhamaraki, arhatapkhamaw, akachikapacha, ukamastiki titiksa, akhauraki apakanya munitaniksa alaruwa tukun. Nayawa, Luriany, Mungta, Marmarka, Utañan, Mungta, kitar sarphañani, katamalku, suyestri. Luriany, Mungta, Kermit, Kamasakun, Mungta, Munga, Kermit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!